Сcrp ahí Ahh no no tan cerca, pero tan lejos todavia que teoka que intentar otra vez MAMA AHA All perseguirse ahh Hola hola amigos Aquí David se te va el Nintendo ¡SpANTOM 2! Modo historia en el buluarte marido Como se llama Estamos aquí a punto de hablar el experimentario Maquinaria flotante Así que sin perder tiempo vamos Déjame comprender la voz En serio chicos hasta yo estoy diciendo esto ahora mismo ¿Quieren que me cambie Chico Inclin? Nomás me lo dicen ahí en los comentarios Ahora mismo, ahora A ver que tenemos aquí Otro arma o que pedo Jairo Y ante esto así me ayudaría a recopilar datos Para mi investigación ¡Pum! Ese lanzamotas de élite Es capaz de destrozar todo lo que salga a la vista ¿Ok? Literalmente todo, ni siquiera los enemigos Que se ocultan tras muros se librarán Tiene una cadencia muy lenta Así que no bajes la guardia Entre disparo y disparo A ver Aprovecha, el radio explosivo del lanzamotas A ver ¡Ah! ¡Vamos a lanzar las motas! Échale una mota a la vez No, no, no Ese tipo de mota no ¡Salva! Ok, vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, no manchen Ok Sí se puede, sí se puede chicos Confían en mí ¡Confían en mí! A ver, del lado ¡Oh! Perfecto para el de esta miniatura Aprovecha El radio explosivo del lanzamotas Para lidiar con los de Los de escudo ¡Toma esto! ¡Ay, no! Tu de esta lanzamotas No funcionó para nada ¡Toma! ¡Toma! ¡Tres bolas y tres compulsores! ¡No lo sé, títalo sé! ¿Qué pedo? Pensé que esta cosa iba a lidiarme ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Ya se fue el globo ¿Ya qué? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ven aquí, ven acá Vamos esto Y esto Y esto Perfecto Gracias Vamos con la primera ¿Por qué no chicos? ¡Eh! Algo me dice que hay algo Ay, no manches Iba a morirme aquí nomás ¡Ay! Cuidado Cuidado donde pises Vamos con el primero Y... ¡Pah! Estamos en el punto de control A ver, hay que tener mucho cuidado Porque podemos hacer una tontería Y no queremos eso ¡Ah! ¿Recuerdan qué es lo que acabo de decir? No hacer una tontería Pues Es lo que estoy diciendo ahora mismo A ver No hay que malgastar nuestro tinta ¡Ah! Hay un enemigo escondido ahí ¿Eh? Se nota ¡Ole! ¡No! ¿No podemos alcanzarlo? ¿Qué onda con eso? Algo extraño se está pasando No puedo hacer mucho ¡Oh! ¡Oh! ¡Con que era un switch! Con razón Se me hacía raro Por eso chicos A ver ¿Qué pasa si cambiamos esto? ¡Oh! ¡Nada mal! ¡Nada mal! No creo que con un salto puede Pero vamos a intentarlo ¿Ok chicos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ven aquí anchiva! ¡Oh! Ven Me había asustado chicos Me había asustado Aún así Se podrá Vamos a quitarlo ¿Ok? ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Nada mal! A ver Vamos para arriba ¡Oh! ¡Caramba! ¡Qué mal con este! A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Un pez globo! ¡Oh! ¡Sí! Este tipo me lo va a pagar ¡Si crees es menos menos! ¡A ver aquí! ¡Toma! ¡No estaba arriba! ¡Espera! ¡Aguanta! Antes de ir arriba ¡Se saltó algo! No vi que era Pero era algo importante A ver Hay que tener cuidado chicos Después de haber algo Y nos vamos a arrepentir Si no lo vemos Vamos a ver ¡Un pez globo! ¡Reviéntate! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Pensé que tenía una llave Pero no ¿Puede ser mi imaginación? ¡Órale! ¡Órale! ¡Uy! Sus patos otra vez ¡Punto de control! ¡Perfecto! Ok Estos chicos No nos van a hacer daño ¡Van a ver! ¿Qué fingiste? ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú también! ¡El bloque se mueve otra vez! ¡Pues sí! ¡Ya veo! ¡Pero primero en la caja! ¡Woo! ¡Protección! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Quítate esto! ¡Y el otro de allá! ¡Se puede agirar! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Podemos disparar a estos cohetes? ¿O qué onda? ¡Oh! ¡Ese otro! ¡Ya, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡A ver! ¡Salta! ¡Ay! ¡Por un momento! ¡A ver! ¡Toma! ¡A ver! ¡Catina de empajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ay no manches! ¡Mira lo que está pasando aquí! ¡A lo puro loco! ¡Oh! ¡Rayos! ¿En serio creen que podría hacerlo? ¡A ver! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esos vatos se sienten como que me van a disparar en cualquier momento! ¡Ok! ¡Aquí estoy! ¡Órale! 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 ¡Ah! ¡Me dispararon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy de abuelo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos a subirnos aquí! ¡Ya caché! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Por un momento pensé que era mi fin chicos! ¡A ver! ¡Vamos a chitar todo esto! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Una llave! ¡Yo tengo una llave! ¡Ve al propulsor! ¡Ok Tina! ¡Hum! ¡No había este tesoro! ¡Pero sí tenemos el anchoa! ¡Eso es lo bueno! ¡Celto! ¡Celto! ¡Pah! ¡Ok! ¡Vamos directamente al otro! ¡Vamos a abrir esto! ¡Ahí está! ¡Y carácter izquierdo activado! ¡Ok Tina! ¡Vamos con el segundo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es el mismo! ¡Y... ¡Waja! Estamos en otro punto de control A ver si encontramos aquí Puedes aprovechar el radio explosivo de lanzamotas Para alcanzar el pescante ¡Ok! 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 ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! No sé que era mi fin ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wah! ¡Estamos en otro punto de control! No hay ninguno en este cajado Es que ocupo mi mapa ¡Mi mapa! ¡Si no! ¡No voy a estar contento! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Todo ten cuidado! ¡No caerte! ¡Ahí está la mapa! ¡No sé cómo lo dice! ¡Ah! ¡Es el fin! ¡Sí! Ok chicos La mapa ya la encontramos Debemos que hacer algo aquí Algo inteligente Algo asombroso Algo no tan tonto ¡Ahí está! ¡No manches! Pero como lo haremos No hay ningún escuro Ni nada Aquí parece ser otro barco Pero vamos a intentarlo otra vez, ok Primero lo primero Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Este es mi último turno Oh no Esa es la primera vez Ok chicos, otra vez estoy aquí Vamos a ver si lo hacemos esta vez bien No sé como lo hice la otra vez Pero ahora sí Ahora Ahora Otra más No No tan cerca pero tan lejos Todavía tenemos que intentar otra vez No lo hice mal Estoy viva Estoy enojado Pero estoy enojado Ajá 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 Ah Ah, ah, rayos Otra vez Wow Oh Oh, ok, ok Ya estoy Sincronizado Ok, sincronizado Ah, rayos Por un momento chicos A ver, otra vez Sí, vamos Ja, ja Ok, ten cuidado Ten cuidado Ah, rayos Ay, trato de hacerlo bien Pues estoy tratando No manches Esto es más difícil que lo que creen No me creen que es fácil Ah, nada más quente un poquito Bueno, es mejor Este, algo que nada A poco no chicos Ah, la vibra Yo sé cuánto ya has volado Es que es más difícil lo que creen chicos Ah, qué triste A ver, vamos a intentar otra vez Pa Otro pa Otro pa Otro pa Lo hice Ah, ja, ja, ja Se pudo Ahí está mi mapita Vamos globito Ahora sí Esto será pan comido Ya lo que sigue Ahora sí Pa Pa Y leo Pa Otro pa Otro pa Y anillo Y mapita ¿Dónde está mi mapa? Mi mapa Ahí está mi mapa Oh, perfecto Ven con papa Y la llave Ya lo hago así Ahora al propulsor Ok, vamos Pa Pa Cuatro Ok chicos Mira Tuve que rincerlo Al principio Así que Ahorita regreso Déjenme terminar esto rápido Ok Ahora sí chicos Vamos por la tercera Ja, ja, ja No manches Me tardé más de lo que pensé Ahora sí Vamos a ver Vamos aquí arribita Ya tenemos la anchua Desde la mapa Lo que importa es Ahora pasarlo rápido Bueno, vas a un escudo Piensa con calma De nuevo sirve la fuerza bruta Pues me está funcionando Bastante bien La fuerza bruta Bruta Le ofendí a Tina Perdón Tu escudo No puede hacer nada Órale 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 Ahí está La fuerza bruta Ayudo Ok, mejor uso La inteligencia Esta vez Oh no Yo no estoy Ningún lugar No ¿Por qué? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Toma 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 No Pues para abajo Entonces Antes de eso Vamos a agarrar Nuestros Nuestros cajitas Felices A ver Ven para acá Tú también Tú también Órale Perfecto Venga de acá Una cajita feliz Uh Eso me ayudará Jogo Power Rangers Ok Perfecto Vamos para abajo Jajajajajaja Ay No manches Oh Ten cuidado Ay Ay Que miro Oh Ya empezaron A hacerme daño Ah Toma Una bomba Toma Esto Jajajajajaja Ok Ok Ten cuidado Ten cuidado Estos vatos Nomás Atacan A lo puro loco A ver A ver Tinta 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 No puede verme No puede verme No puede verme No estoy en ningún lugar No estoy en ningún lugar Ah Caramba No se Engañó Jajajajaja Uh Men mal Pensé que Iba a poder Engañarlo Pero no Wow Ay Caramba Que puedo con esto Adiós Jajajaja Caramba Algo bueno aquí Nada Lobos Pero no puedo alcanzarlos Ya Vamos a pegar Estos switches Vamos 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 Que puedo Oh Listo Oh Vamos Vamos a hacerlo Desde allá Oh Eso me Listo A ver A ver Puedo hacerlo Rápido Wow 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 Cálmate 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 Mi traje de Power Rager No Toma esto Eso es lo que te pasa Por el streaming Traje de Power Rager No puede faltan estos vatos No puede faltan estos vatos No puede faltan estos vatos ¡Órale! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Destruí! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Vamos de aquí! ¡Ah! ¡Sufre! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Uf! Me hacen mal ¿No manchen? Ah, menos mal Tenemos la llave Ok Llavecita Al propulsor Ok, Tina ¡Súper exacto! ¡Wa! Ok Ya tenemos los tres ¡Ábrete! ¡Sésamo! Interruptor de izquierda Activado ¡El segundo! Interruptor de izquierda Activado ¡El tercero! Interruptor derecho Activado Momento de ser Este Suculento Activado ¡También! ¡Ja, ja, ja! Ok, cálmate, cálmate A ver Tiene que haber algo Aquí también arriba Vamos a ver ¿Por qué? No puede haber Un de este Si no hay algo aquí ¡Oh! Pues no hay ¡Vámonos! Último control ¡Ahí está la llave! ¡No manches! ¿Todavía nos falta? ¡Oh! Están aquí ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Empezaron a destruir los doctorianos! ¡Muy, chequen esto! ¡Chequen, chequen, chequen, chequen! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es Que se preocupen por ellos Conmigo no ¡Órale, órale! ¡Ya tenemos! ¡Vas a ver! ¡Toma eso! A ver ¡Van para acá! ¡Gracias por el escudo! ¡Uh! ¡Vamos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vengan mal! ¡Anchoas! ¡Anchoas! Bueno, no son anchoas Pero es algo Globitos Globitos A ver ¡Venga acá! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Vamonos aquí! ¡No! ¡Uh! ¡Nos voy a agarrar esto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ok! ¡Perfecto! Ven acá También te ocupamos a ti ¡Ah! ¡Será uno de esos momentos! ¡Uy, no! ¡Órale! ¡Ah! ¡No es más! ¡A ver! ¡A ver! no puedo acercarme va a ser uno de los momentos que uno debe que subir y echarle así nomas a ver ahora si vamos 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 agarra la tinta agarra la tinta no tengas miedo ok gracias tenemos la llave atáquenlos aquí estoy al mando nadie puede conmigo no manches allá chicos atacarlos acaba con ellos son el enemigo ah gracias todavía nos falta estos vatos ve por ellos perfecto perfecto no hay nadie más ok ah porque ahí hay otro sin sobrevivientes perfecto perfecto hicieron un buen trabajo estoy orgulloso de ustedes estoy orgulloso creo que es este otra cosa mira ay ni siquiera sé que es esto a ver chicos vamos a ver ok no sé si es un secreto pero vamos 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 ok perfecto hay algo aquí pero que es ese otro a ver vamos chicos vamos a ver vamos chicos vamos quiero saber que es este a ver donde me llevo a este lugar pero esto que es aaaah estoy chica tengo miedo quiero que con esas plantas parezcan una isla traficable ¡Llevan de los letales entintas nadadores! ¡Ay! ¡Mam si nos llevan de los entintas nadadores! ¡Yo no sé! ¡Tengo miedo! A ver Creo que aquí no debía que haber estado Por eso estaba esa llave ¡Ay no manches! ¡Son agresivos! A ver, a ver Tiene que hacer algo Algo que no estoy viendo aquí ¡Ay! ¡Pero valió la pena! ¡Mira cuántos huevecillos puedo agarrar! ¡Gracias por los huevecillos! ¡Oh man! ¡Hay un montón de cosas aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! A ver, a ver, también aquí ¡Órale, órale! ¡Ciérralo! A ver, vamos a subir a este otro ¡Secretos! ¡Hay muchos secretos en el juego! A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Un cupón! ¡Dolcito! A ver, vamos a agarrar uno de estos para el braille ¡Ven para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! A ver, ¿para acá entonces? A ver, ¿se necesitan a cualquier cosa que ven? ¿O qué onda? ¡No dejan! ¡No dejan! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy tan listo! ¡Órale, órale! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Caramba! ¡No nos dejan! ¡Ahí está bien! 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 ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ven para acá! ¡Yo quiero el Raiter! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Caramba! ¡Mi Raiter se fue, chicos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Sé que estoy gastando su tiempo, chicos! ¡Pero es porque quiero saber que hay! ¡Ahí está perfecto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Mal hecho! ¡Mal hecho! ¡Viva! ¡Viva! Ay, hará tiempo. ¿Esto no valió la pena? Perdón por haber desgastado su tiempo. Ok, vamos de aquí. Estamos en uno de esos peces, perfecto. Llevo hemos acabado hace tiempo, pero yo nomas por curioso Gracias y vamos Bueno, ¿dónde estuviste? Pues estaba ahí nomas viendo el paisaje Bueno, vamos a librarte ¡Vamos! El experimento de maquinaria total de 18-17 A ver chicos, a ver, a ver Nada mal para alguien como yo, ¿verdad? Ok, acabamos el experimento de maquinaria flotante, eso es lo bueno A ver, déjame comprobar el registro de alarma, sí, todos los datos están ahí Toda la información que me traigan me ayudará a desarrollar la versión comercial Pero acuérdate de ese ejemplo, es solo un préstamo para el amor de la ciencia Ok, gracias por la lanzamotas, élite Y conseguí un boleto para el gol frito Ok, ¿qué dice en este mapa? Vamos a ver Los armonidos son de sobra conocido por el mimo con el que cuidan de sus armas Ah, tienen un buen Los estudios confirman que los sartenes se heredan de generación en generación Así como su orgullo guerrero, bien visible en su mirada colérica Oh, pues sí, míralo Orgullosos están Ok, chicos, ya terminamos el experimento Así se hace, así es, Tina Me hiciste editar más aquí Perfecto, gracias Ok El experimento de maquinaria flotante Así que para el siguiente vamos a este lugar El número 20 Que es ¡Pap! ¡Elizalandia! ¡Aventura propulsada! El 20 Caramba, chicos Ahora sí ya estamos cerca hasta el jefazo Pero aún así nos falta Así que recuerda Este, regálame un like si quieren Y también ahí Este, suscríbanse si quieren también Prover más en el modo historia Para que no se lo puedan perder Este, aventura conmigo Este, seguirme por las redes sociales Para estar atentos Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Wua! ¡Adiós!